Hey chicos, estamos súper contentos porque estamos casi llegando a los 100 suscriptores en este canal, su canal Amazing Toys. Y pues espero que nos sigan apoyando como hasta ahora con sus likes, con sus comentarios y sobre todo viendo nuestros videos. Porque gracias a ustedes estamos llegando a esta primera meta que nos propusimos desde el momento en que creamos este canal pensando en ustedes. Y bueno, después de este comercial quiero decirte que el día de hoy te invito a que te quedes hasta el final del video que hicimos con mucho cariño especialmente para ti. Yo soy Adrián Ábalos y esto es Amisitos. Y es por eso que te traigo directamente este set de coleccionables de Playmobil The Movie lanzada en el 2019. Este set es uno de los varios que complementan esta serie de personajes que salieron para la película. Marcado como un artículo para niños mayores de 5 años, este es el set 70075. compuesto por 110 piezas. Y bueno, vamos a analizar un poquito lo que es la caja, la parte frontal, donde aparecen los personajes principales de él y Marla. Y como elemento principal, el food truck que aparece en casi toda la caja. Ahí vemos la parte principal. Podemos ver los logotipos en las partes superiores. El logotipo oficial de Playmobil. Y por el otro extremo, el logotipo de Playmobil The Movie. Ahí lo tenemos, ahí tenemos un acercamiento. Pasamos a la parte trasera, donde vamos a ver todo el contenido de este set. Es un set bastante completo chicos. La verdad, le pusieron muchos accesorios que complementan bastante bien el adquirir esta pieza. Y pues aparte de que el food truck está bastante bonito, la verdad, también me encantó. Está muy muy padre. Es un elemento que apareció bastante en la película, ya saben, se volvió icónico. Y pues bueno, vamos a analizar los costados de la caja, donde en uno de ellos vamos a encontrar una imagen de el food truck con Del y Marla. Ahí la tenemos. Por el otro costado vamos a tener la misma imagen, pero con un fondo amarillo, el cual contrasta bastante con el logotipo de Playmobil. Ahí está. Esta es la imagen. Es la misma que aparece en el otro costado, como les mostré. Ahora vamos a la parte superior, donde vamos a encontrar una imagen del food truck abierto, para que vean cómo se ve por dentro también. Y el logotipo oficial en una de las esquinas. Esta es la imagen, chicos. Ahí la hago un poquito más grande, más de cerca, para que la vean a detalle. Y finalmente, por la parte de abajo, en la parte de la caja, están estas dos imágenes y los créditos y código de barra. Esta imagen que podemos apreciar aquí es una de las que incluye, está un poquito más de cerca. Y esta que es etiqueta, por ahí me la está obstruyendo, pero bueno, ya se imaginarán. Esto es el contenido, chicos. Todo lo que viene dentro de esta caja viene en estas bolsitas. Donde vamos a encontrar todas las piezas y los accesorios. Además de el instructivo y las etiquetas que hay que pegarle a este food truck. Y bueno, chicos, pues vamos a abrir estas bolsitas. Quiero comentarles que todo viene bastante bien organizado. Son varias bolsitas. De hecho, son bolsitas individuales. Donde vienen los accesorios de la cocina por una parte. Los personajes vienen en otra bolsita. Y pues bueno, así sucesivamente para que tengamos mayor organización al momento de ensamblar nuestro coleccionable. ¿Y qué les parece, chicos? ¿Cómo ven? Pues bueno, ahora vamos a empezar a sacar las piezas de estas bolsitas. Pero antes, voy a mostrarles este librito que es el instructivo. Que además nos trae una reseña de los personajes de la película. Con imágenes bastante padres. Por aquí tenemos varios de los personajes que aparecen en la película. Y pues bueno, hablando de la película, chicos. Me gustaría saber qué les pareció esta cinta. Déjamelo saber en los comentarios. Yo te leo y aprovechando. Yo sé que andas por ahí viendo el video. Si no te has suscrito, pícale ahí en suscribirte. Para que puedas estar al día con los videos que subimos cada semana. Acuérdate que no cuesta nada picarle algún like. O dejarme un comentario por ahí en la caja de comentarios. Y pues bueno, aparte me ayudas mucho para que yo continúe creando este contenido. Que lo hago justamente pensando en todos ustedes, chicos. Ahí están las pegatinas. Para que se las coloquemos al carrito camioncito de Dell. Ah, y quiero comentarles que también trae este mini librito. Que es como un catálogo en pequeñito. Con varias de las sugerencias y de otros sets. Que puedes conseguir para tu colección de Playmobil. Ahí está, chicos. Ahora pasamos a analizar a Dell y Marla. Dos de los personajes más importantes. Si no es que los más importantes de esta película de Playmobil. Por su parte Dell con su bermuda de mezclilla. Y su camisa blanca con estampado de flores negras. Por ahí lo vemos también medio barbón. Y con su peinado bastante cool. Y Marla por su cuenta con este suetercito en color verde. Sus pantalones en color khaki. Y sus zapatitos en café. Algo que me gustó mucho es que en estas figuras de Playmobil de Mubi. Cambiaron los ojos de los clásicos. Playmobil que todos conocemos. Con esos ojos redondos. Que solamente tienen un solo color. Ya sea negros o cafés. Y utilizaron los más realistas. Como los que aparecieron en la película. Y ya tenemos aquí el food truck. Que aparece en la película de Playmobil de Mubi. Icónico. Este camioncito rojo con amarillo. Está bastante mono este carrito chicos. La verdad. Por todos los lados donde lo veas. Está bastante detallado. Está muy bonito. Este es el camioncito tal cual. Así en crudo como viene en la caja. Aún no le coloco las pegatinas. Por los costados. Y bueno vamos a analizarlo de mientras. Por la parte funcional. Donde vemos que las puertas traseras. Se pueden abrir. Y se pueden cerrar bastante bien. Hacen clic. En la parte superior. Tiene esta tapa. Que la podemos quitar. Para poder ver el interior. De este carrito. Y bueno vamos a ponérselo otra vez. Porque quiero que veamos. Como se ve ya etiquetado. Aquí están ya. Todas las pegatinas. Puestas en el carrito. Y ahora sí. Luce espectacular. Tal cual lo vimos en Playmobil de Mubi. Tiene esta tapa. Tiene esta tapa. Tiene esta tapa. Tiene esta tapa. Gracias por ver el video. 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 Gracias.